Un fin de semana violento vivió la ciudad de Guayaquil en diferentes sectores, donde se reportaron algunas muertes violentas. El viernes por la noche en la cooperativa Juan Montalvo, un padre y su hija fueron asesinados frente a un taller de motos. Dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el padre y una bala perdida alcanzó a la menor de edad. La persona a la cual fue dirigida este hecho violento, una persona de aproximadamente 31 años de edad, la misma que presenta antecedentes por expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Simultáneamente en la Florida norte de Guayaquil, una persona habría sido asesinada la noche del viernes aproximadamente a las 23 horas con 30 minutos. En la madrugada del sábado en la ciudadela del Valle Los Geranios, una pareja fue asesinada por dos delincuentes que se movilizaban en una moto cuando llegaban de una fiesta. En este punto se escucharon al menos 10 detonaciones de armas de fuego. Por otro lado, dos guías penitenciarias fueron abatidas a tiros. La Policía Nacional informó que los responsables serían delincuentes que se movilizaban en un vehículo color gris. Y sobre este hecho únicamente tenemos la ubicación del vehículo que tuvo participación directa en este hecho violento. Estamos actuando en flagrancia y se han abierto algunas líneas investigativas que nos van a dar con los responsables de este hecho. Y es lo que queremos determinar cuál fue la causa para que estas dos guías penitenciarias hayan sido victimadas. Finalmente la madrugada del domingo en Tenguel, parroquia rural de Guayaquil, cuatro personas fallecieron tras un ataque armado en los exteriores de una discoteca causando temor en sus habitantes. La Policía Nacional ya se encuentra realizando las debidas investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes que protagonizaron estos hechos violentos en algunos puntos de la ciudad de Guayaquil.